hola hola este estado os comentando en directo una nueva partida de 100 de la villa con mor y pichi que tenéis por ahí y nada ya empezamos esto pero ya pero ya ya me acuerdo de éste te acuerdas cuál es la táctica aquí mor allí allá está allá está la táctica vosotros que ya estuvisteis aquí donde se nacen los bichos no tú ponte aquí tú ven con nosotros esto aquí es donde se juega bueno ahora al principio no pero luego hay que meterse allí arriba y aguantar y los aldeanos nacen por allá es que es un poco chungo dos gemas para mí lo ves por ahí como conseguisteis esto de que salga directamente la pechera dándole a a la pechera yo sé que pregunto siempre pero cuidado nacen allí para así cuidado cuidado ¿dónde estás? me cago en el bicho el bicho me la jugó no sabía yo que se podía pasar por aquí abajo hombre si te la he jugado ¿por dónde? por ahí abajo por donde se cayó yo no sabía yo pensé que se acababa el mapa aquí se acababa el mapa yo he muerto para averiar a ver que se puede comprar uh 375 vale estamos cerca 240 ¿qué me está dando? ¿qué me está dando? corre 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 acabo de pillar de partida sabes de esto que naces y ya pillas pues ahí estaba yo ¿y yo? has muerto sí ¿y pichi? sí yo estaba al lado de Maxi porque había un esqueleto con arco y otro tipo y no o sea estábamos en los parques muy reducidos vale en serio ¿qué comen estos bichos? mmm no sé 3 jugadores pues empezamos madre mía madre será ¿no? 2 enemigos ¿1? 1 enemigo malo será bueno yo ya me cogí la espada con un puke sí que te dure ya bueno vale ya estoy vale vamos a huir del centro ya del centro porque si está matando a las nubas quiere matar un igual ¿por qué? es que te lo dije huye de ahí subente va aquí pichi mira tengo un un aldeano a ojo en plan que ese viva siempre cuidado mon que te veo y llevas 3 detrás voy a echarse de una mano pero no prometo nada voy voy también ya es uno detrás 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 vale listo vale aquí atrás aquí atrás aquí atrás que están cargándose a uno de los nubes vale ya lo veo si doy salido de aquí eh me he quedado entracado vale ya lo mato ya está ya está ya está ya está ya está ya murió listo y está mister furioso este o alegre o como le quiera llamar el slime alegre alegre en este caso es un alegre si tú lo dices oh me ha cogido todo el cofre todo maldito sea oh vale a la esquina corre me quitaste las cenas a vos si corre aquí es donde uno espera su turno pipí voy a comprar algo de comida pescado vale viene aquí uno voy a poner y vale 427 es que no sé si comprar algo o no venga nos la jugamos a por detrás cuidado cuidado detrás 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 madre mía vale otro clave dale vale listo si 177 gemas tengo pescado si quieres dale dale ¿dónde estás? pescado pescado del bonito ¿dónde estás? ahí vale no te muevas toma te lo acabo de tirar por encima vamos a pillar allá que vamos vamos a ayudar a este hay que mirar como se consiguen las 20.000 flechas estas joder aquí la gente se pelea por tres pulíferas cuídate voy a matar se pelean por tres pulíferas dos enemigos vale me voy ya ¿cuántos aldeanos quedan? es que no he mirado los aldeanos en ningún momento no ocho creo que creo que comprar un arco puede ser una buena idea sí es bastante útil aquí ah queda aquí un maldito ah ya no me falta 361 ¿cuánto cuesta el arco más barato? 150 y flechas vale dios estoy casi sin vida que no hago que no hago cuidao 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 mierda bueno al menos tuve una buena racha ahí de muerte no no me ha envenenado me ha envenenado una araña no te estás muriendo te está quemando una araña una araña me quemo algo vale dos jugadores no quiero decir nada yo soy uno y once enemigos no me fastidio vale 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 aldeanos miradme los aldeanos miradme los aldeanos vale vale esto está esto está esto está esto está vale listo sale la aventura vale vamos a ver madre mía siento la presión siento la presión siento la presión siento la presión hostia que ha pasado el tío por delante mí y yo también a ver tú sigues vivo no 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 vale pensé que habíamos un mitiaco estaba comprando y cuando aparecí me 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 ahí tienes algo vale 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 que va a por el aldeano va a por el aldeano cuántos quedan cuántos quedan aldeanos nada 8 enemigos no digo enemigos 2 2 vale veo 1 no me gustaría que me matase el otro pero no lo veo yo lo busco ahí delante vale ¿dónde está? queda 1 estoy buscando es el aire no lo veo ¿dónde está? ¿dónde está? mira en los huecos y eso o en las fuentes estoy mirando por el agua porque antes lo vi al lado tuyo y de repente es un dios vale he venido a comer algo ya vale está cerca mía no lo veo lo veo ¿es eso? aquello de allí aquí 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 ¿dónde? está por ahí está por ahí ahí adentro creo ahí adentro ahí adentro ¿dónde? está ahí adentro ahí murió ahí adentro está métete ahí que no que yo creo que ese es el aldeano que sí que mató un aldeano ahí yo creo que se ahogó yo creo que se ahogó solo no no que queda queda un enemigo solo ¿dónde está? ¿cómo? yo creo que está ahí adentro si mató un aldeano ahí yo lo escucho vale no quiero morirme con 30 segundos ¿dónde está? en el túnel ¿en qué túnel? ¿dónde está el túnel? en la esquina que estaba yo antes que te deja pasar al otro lado vale no, no, ahí no sí, y para el otro lado vale ay, que la hería vale, ya está ya está, ya está estaba aquí metido de ojo el agua guau, qué tela ¿te dije yo? yo no escuchaba por ahí de ojo el agua vale, ya vienen, ya vienen ¿no estáis aquí? sí, ya estáis aquí uff, qué susto me habéis dado ahora mierda, puto arquero jod cago en el puto arquero voy a por el invisible puto de nada ay dios, ay dios vale, vale, vale te está dando, te está dando te está dando, mor tío 6 jugadores bien, ya morí mor, uno más arriba 21 escalón más arriba maxi, yo subiría sí, te la estás jugando bastante no, digo porque quedáis 5 y vale no tengo metas delante que estoy tirando flechas mor no veo nada vale, ya me ha toado la araña vale, voy para allá dos enemigos me cago en él se me ha ido el puto enano este hay un enano en la fuente ¿lo ves? allá arriba nada, ya se ha muerto ya está ya estamos vale, necesito comida el sitio es este comida, comida, comida rápido, rápido, rápido rápido, rápido rápido, rápido comida vale corre, piche corre, corre, corre sí, sí, es que me pilló me pilló vale, aquí cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado vale, vale, vale yo salvo, yo salvo yo salvo no, no salvo vale me he quedado vale, ahí va gente no pasa nada a ver si estoy comprado cuidado vale, 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 vale yo estoy pegando a través de Mor Mor, avisa si viene algo viene mi muerte madre mía, viene mi muerte puedo intentar echarlos para atrás pero no doy control ahora, vale vale, vale, vale cuidado, cuidado, cuidado ahora hay arqueros voy a intentar matarlo vale, un disparo dos disparos le estoy dando le estoy dando le estoy dando le estoy dando voy a poner, voy a poner vale, la maté uff, mierda me hizo la cobra ahí estoy sin vida me la juego, eh ala espera, espera vuelve atrás no, no, no no, no no os la juguéis vuelve atrás, piche vuelve atrás decime si tengo alguno por detrás no, por detrás no, por detrás estoy yo Maxi, sube, sube, sube vale, vale vale, vale enemigos, jugadores vale, vale de nuevo vuelvo a estar sin comida, jove es que la comida esta es una basura vale ¿cuántos quedan? tres enemigos vale, vamos a por ellos puf que tensión vale, los veo los veo, los veo listo queda uno y falta uno bueno bueno, creo que compré la espada de diamante en el momento justo ahí, me mató en la otra esquina vale, la araña sí quedo un enemigo estaba subiendo y me mató oh, oh, que me mata vale, chicos vale jo, me he envenenado no, a mí también como tenía poca vida me dejo yo corre, 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 corre dos de corazones dos corazones me va a matar cometo que me mata cometo que me mata ostia ya envenenó un tontito y encima estoy sin flechas vale, voy a comprar flechas rápidamente flechas, flechas vale joder joder me he atrapado en el agua y me he matado mucho madre mía esto está aldeanos 10 vale voy a empezar ahí vienen, ahí vienen ya, ya los veo, ya los veo estoy lanzando flechas vale va a empezar a llegar el momento de no me doy nada, amor me estoy fiando de tú tú, tú yo doy yo doy tú no preguntes aquí hay gente que se está haciendo con muchas gemas a base de nuestro trabajo yo solo lo menciono ostia, pero hay un pavo que dispara de 10 a 10 las flechas es que tiene algo no sé cómo se llama eso vale, veo un tío atrás, picho atrás, a vos vale, vale, vale ya está estaba disparando hasta completamente es más bien tipo este estaba disparando a otro tío y no lo vi pero para nada vale, nada si vas a morir ya te lo vi bueno, hombre he ganado unas cuantas gemas por fin solo que tan uh, quedan 6 enemigos todavía vale comida el pescado este es una mierda quedan 4 enemigos soy saldeado si, no, no, no antes, cuando miré aún quedaban 427 vale, voy a dejar ellos a ver si puedo comprar algo de protección 427 oye, estoy muy lejos de casa no puedo comprar nada decente pues vaya pues nos compraremos ¿para qué sirve aspecto y género? vale 550 ni idea un enemigo muerto es mi estado natural ya lo sabes a ver si cambia vale, vale, vale le están dando le están dando vale eh, 597 ahora ya puedo comprar algo decente como unos pantalones con protección unos pantalones con protección si me queda un pez solo que voy a pasar muy mal con el pez y si me dejáis ver disparo mis super flechas si, si ahí viene uno viene uno vienen dos no ves, no ves vale, vale un enanito ah, usted la estás jugando mucho ahí ahora me la acabo de jugar y no doy subido no doy subido no doy subido no, tiene que caer para atrás para atrás izquierda ahora vale, ahora ahora te la estás jugando tú no, no, estoy que 6 aldeanos solo para que lo sepáis no sé por qué nos hemos arriesgado nos hemos arriesgado todo por las malditas gemas nos hemos tirado ahí a muerte detrás, chavales detrás, chavales detrás me están dando me están dando alguien me cubre vale, vale vete, vete vete, vete vete, vete vete, vete vale Maxi, dale voy, voy, voy espera Maxi cuidado uno muerto, uno muerto me quedan dos corazones tienes un arquero detrás tienes un arquero detrás me prendió fuego cuidado, cuidado cuidado con el arquero detrás avísame si viene alguien por detrás tantos arriba tantos vale, me está dando el arquero así que me voy ah, mierda joder, me persiguió un poco ala, morí mucho video bueno, bueno quedan 5 jugadores 3 jugadores 9 enemigos y aldeanos 5, vale más, 5 vale veo a 2 enemigos ah, vos quedas 3 jugadores venga 5 y no caro y enemigos 7 vale, voy a por 2 que veo allí ¿cuántos asesinatos lleváis? eh, 30 7 hay 2 arañados voy para atrás voy para atrás voy para atrás voy a correr corre, corre, corre no, no, no ayuda, ayuda, ayuda 2 corazones 2 corazones súbete arriba que te defiendes son 3 vale, me he quedado con medio corazón madre mía uff quedan 2 enemigos venga, va sí, medio corazón juegatela por el equipo quedan 2 vale, no, no, no si estos están mejor que yo que vayan ellos sí, pero estos estos no veo yo ah, vos tienes mucho miedo a la muerte sí, si no siempre, siempre pero después en la serie no en la serie va va, venga saco ahí, venga a morir ya estamos aquí ah, no tengo suficiente hora para comprar comida genial un enemigo un enemigo venga, vamos a mojarnos un poco ahora no ya está ya está ves, no uso esto falta es que me acabo de comprar unos pantalones muy bonitos y yo entonces como que veaba no sé qué hostia sí uh, un creeper encima de un una araña ¿no? sí lo estoy disparando con el arco me cago en la araña está aquí arriba sí, sí porque saltó vale, creo que hemos perdido a alguien sí uy va si la araña pegó un salto ahí que vamos esta de aquí no pasamos quedan cuatro jugadores creo que hemos perdido a Pichi en el Skype es que somos seis solamente jugando no sé ni si sigue Pichi con nosotros digo en el juego también o si se le ha ido completamente vale, vale, vale voy a comprar flechas rápidamente vale ah, está vivo todavía yo sí ¿cuántos aldeanos? siete si has muerto mira por si acaso a ver si Pichi nos está diciendo algo hostia se me salió el juego ¿se te salió el juego también? sí madre mía esto todo depende de mí sí se fue el Skype Pichi vale quedas tú solo no podremos volver a entrar madre mía es mucha presión para mí tres aldeanos madre mía yo no lo veo no lo veo madre mía ha llegado el momento un aldeano está aquí un aldeano está aquí vale, vale, vale vale, vale ah, me ha dado me ha dado vale moriste lo hemos intentado pero no ha sido posible bueno chavales puedes venir sí, sí o si no mejor mejor incluso vamos a hacer un corte y nos despedimos ya todos juntos bueno pues nada señores hemos tenido que venir hasta Nexo para poder despedirnos porque Olimpo Craft se ha venido abajo así de claro nos ha dado por no sé lo que ha pasado pero se ha venido abajo era bastante extraño ya que dejase jugar para 1400 cuando el servidor ponía como máximo 1000 pero bueno así que nada ¿quién está saltando sobre una de las así? así que nada nos vemos la próxima semana espero que con menos tensión Dios que tensión he pasado y sin más nos despedimos hasta la próxima un saludo chao